que se no tener esas opciones entonces eso yo lo voy a enseñar también ahora que vamos a entrar ya a las cuentas de microsoft etcétera cómo se activa esa esa verificación en dos pasos como sabe su contraseña de windows no pues bueno cuando nosotros creamos los usuarios si es que ahí le damos la contraseña ahora si es con correo si es con correo como lo está haciendo yo ahorita la contraseña es de este correo ya no es que se crea parte como cuando hemos creado el usuario local no con un nombre y ahí si te pide qué contraseña quiere usar no no cuando es correo ya no me pide nada porque se entiende que todo correo tiene una contraseña cuando usted crea el correo se crea con una contraseña esa es la contraseña que tiene que usar ya no sé si a eso iba su pregunta alumno joaquín o qué se refiere con que me dice acá profe como sé mi contraseña de windows si no se acercó ya sí porque lógico sea lo que pasa es que acá como han visto y yo no he digamos podido colocarle yo no he podido colocarle una una contraseña no cuando he colocado mi correo porque porque ya el windows asume ese es el correo que usted tiene que usar no 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 sé por qué se ha bloqueado si dígame carla verdía me y dígame dígame a ver si si quiere con micrófono o dígame usted a ver por texto no sé por qué se ha puesto en negro bueno ya vamos a bueno como esto de acá es y por qué reinicio no me quedó otra dice que ha bloqueado ya me carlita a ver a preguntas mientras está reiniciando acá el equipo y que le dije ahí por no colocarle a ver a ver no no le escucho a ver active su micrófono a ver si no acá le ayudo yo carla a ver ya yo le voy a ayudar a desactivar ahí el micrófono así no su micrófono bueno por acá yo no lo puedo desactivar o sea volverlo a activar usted ahí a ver intente su micrófono activarlo porque no no me deja intenta activar o si no bueno este escríbame si no algo pasó con el micrófono de este porque no me deja usted tendría que activar a ver mientras va acá cargando ya me voy a cargó me voy a contar con una otra vez con mi correo que otra vez me va a pedir esa ya si no escríbanme si no si no puede activar su micrófono no se preocupe y ahorita voy a iniciar mi sesión porque me pedí el pin justamente a allá me está quedando por acá por whatsapp bueno si no por el chat también del mismo si no escríbame por whatsapp ya bueno está bien ya yo leo yo leo la pregunta para esos compañeros a ver o si no déjeme un mensaje de voz también por el whatsapp si no también como guste más fácil para que si tiene varias cosas que preguntar o no le pueda entender mejor mientras de acá voy iniciando la sesión a ver no ya está bien sí sí a ver acá voy a probar me salió otro código son códigos diferentes que salían no no que sí sí me voy a esperar el audio a ver ya acá me pide el pin como ven en los correos cuando es usuario con correo de frente primer paso me dice que hay un pin no después de su contraseña ya está voy a crear el pin mientras llega a ver el no es un mensaje de voz de carla voy colocando igual no un pin voy creando el pin acá si de antemano ya se pone el pin no no necesita de que usted ingrese el otro no la ventana no a ver está cargando supone que ya va a salir a mi escritorio no antes le dejé ahí y medio que se quedó se bloqueó creo por eso es que tuve que reiniciar ya ahí va cargando y eso es clásico cuando ustedes cada vez que que no dice hola estamos preparando todo para ti no entonces eso es la primera vez ya ustedes que han creado dos usuarios se habrán dado cuenta no esto puede tardar varios minutos no desconectes tu pc ese mensaje ahí ya a ver ya llegó su mensaje de voz de carla y saber que no tenía el windows actualizado y ya no lo actualizaron en el laptop ya entonces estoy creando mi usuario con mi correo electrónico que cree de microsoft y pues a lo que estoy ahí en la opción de que uno coloca el correo y la clave que que le configure y luego me aparece otra pantalla que dice iniciar sesión en este equipo con la cuenta microsoft y dice luego la próxima vez que inicie sesión en este equipo use la contraseña de la cuenta microsoft o windows windows hello si lo configuró necesitamos la contraseña actual de windows solo una vez más que contraseña coloco ahí coloco la misma del correo que yo coloque y me y me sale que es incorrecta no sé qué contraseña colocar ahí a ver a ver a ver vamos a ver ya a ver vamos a a ver hola disculpe exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo que exactamente lo mismo lo que lo sucedió la señorita me salió a ver si acá usted me mandó una foto porque alguien me mandó una imagen bueno de un número no lo tengo registrado ese número pero ya ya entonces acá iniciar sesión en este equipo con la cuenta microsoft dice no a ver la cuenta o windows hello si lo configuró necesitamos la contraseña actual de windows solo una vez más la contraseña que especificaste para tu dispositivo no es correcta intentarlo nuevamente a ver este es de Joaquín ya si esto es de tu imagen que mandaste ya a ver eh ustedes cuando han configurado dice iniciación de este equipo con la cuenta microsoft a ver intenten de todas maneras ahí eh no sé por qué les sale eso porque miren cuando yo estoy acá vamos a ver ya a ver si es posterior a esto de repente no sé eh realizar una copia de seguridad de archivos con OneDrive le puedo decir no solo guardar archivos en este equipo no o le puedo decir que sí que guarde con OneDrive o sea porque esto recuerden OneDrive tiene el mismo acceso ya tiene el mismo acceso eh eh que que es con su correo Hotmail o Oulu ¿no? entonces si yo quiero que sí se guarde le puedo decir siguiente no hay mayor problema o sea no no necesita mucho hacer compilación entonces a ver déjeme ver a ver acá si es que también me sale o ya me sale directo al escritorio aunque sí creo que me sale al escritorio aquí esto por ejemplo acá puedo o no puedo desactivar opciones por ahí ya están todos sí, sí, sí ¿ya? de frente aceptar acá no tienes mucho que digamos hacer y bueno ya sale ¿ve? entonces en mi caso por ejemplo bueno de repente es un tema eh de seguridad de Microsoft pero si es que ustedes eh si es que ustedes ¿no? eh de repente no no tienen eh otro usuario previo que están creando ¿ya? entonces ¿qué ocurre? eh de repente le está solicitando ese correo ese esa 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 contraseña del usuario principal que es raro porque acá no me ha pedido tampoco el usuario principal pero a ver intente nuevamente si te des cuenta si hay números que colocar normalmente eh tiene que activar su teclado numérico si en su contraseña hay números no vaya a ser que pues cuente los caracteres inclusive ¿ya? eh cuando teclean los números no estás ejecutando números por si acaso fíjense eso porque normalmente pasa cuando entra un nuevo usuario se desactiva el teclado numérico si no fuera el caso pues prueben nuevamente con su misma contraseña el correo debería aceptar si no prueben utilizando el la contraseña del primer usuario ¿no? si prueben primero colocando la contraseña de ese correo pero si hay números verifiquen que sus números eh estén activos el el teclado numérico si están usando el teclado numérico si no usen los números de arriba de las letras ¿no? por si acaso verifiquen eso porque yo a veces puedo teclear y no sale nada ¿no? o sea por eso que verifiquen que está la misma cantidad de carreteras a ver acá mientras ya me avisan a ver cómo van eh señora Marta eh ya me escucha porque me decía que no me escucha a ver ya me escucha señora Marta a ver por favor verifiquenme también eso porque el mío bueno pensé que de repente también me iba a salir algo parecido ahí fíjese igualmente eh Joaquín a ver a ver verifiquen sus parlantes quizás porque bueno sus demás compañeros sí me están escuchando ¿no? qué raro revisen los parlantes porque esos demás compañeros compañeros si me escuchan sí puede saber si no él salga y vuelva a conectarse le iremos ¿no? por ahí algo ya a ver ahora sí a ver señora Marta ¿cómo va? a ver a ver y avíseme ah ya sí algo seguro pasó ahí con los con los audios a ver ah ya que Joaquín no cuando en sistemas uní creo que no había registrado tu número por eso es que yo no pude configurarte ahí en el grupo de whatsapp ¿ya? bueno ahora te agrego no te preocupes a ver ¿cómo van? chicos ahí los que les salía eso de la contraseña ahora sí ya pueden entrar salir al a su escritorio por favor a ver a ver a ver por favor eh ya a ver a ver ahorita lo voy a saber un ratito déjenme acá un Joaquín ahorita ahorita ver por favor un segundito para poder agregarle a su compañero aquí al grupo también de whatsapp que no estaba ¿qué dice? eh puse la contraseña en la cuenta Microsoft ajá necesitamos la contraseña actual de Windows solo una vez más te especificaste para tu dispositivo díselo ah ya entonces bueno si no le coincide a ver trate de ingresarle la contraseña del primer usuario del usuario administrador a ver porque algo algo está ahí sucediendo que no que no le está dejando es raro ahí ni decisión este equipo dice ¿no? a ver intenten por ahí por favor a ver porque no tienen otro botón de cancelar algo así ¿no? solamente siguiente creo ni recuperar la contraseña algo así a ver un segundito a ver voy a agregar a su compañero acá Joaquín ya y ahora sí está ya a ver intenten con la contraseña del usuario principal de lo que ustedes cuando han creado a ver ¿cómo le va? y escríbanme por ahí a ver ¿qué le sale? ¿no? mientras yo voy acá configurando igual Joaquín a ver si es que ya está ya inició su Windows normal a ver aprovecho una vez ahí bajar los temas a ver chicos ¿cómo van? el tema que bajé de uno ya me sirve para acá también eso es lo bueno ya se también se comparte ahí ¿no? a los usuarios bueno profesor pues no sé si en el momento de que el muchacho que me hizo la 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 actualización del Windows este él colocaría una clave aparte no me comentó nada no me comentó nada sobre eso y estoy colocando la que anteriormente tenía y no no me aparece o sea me sale el mismo que que no es la clave no sé entonces en ese caso ¿cómo se haría? de todas maneras ya le escribí al muchacho que me actualizó el Windows para ver si si fue que él colocó una clave ya a ver ya Carla a ver una consulta tú tenías un usuario también ahí ¿verdad? tú tenías un usuario con la cual estabas iniciando su sesión todavía sin haber creado este de acá o no tenía contraseña el usuario con la cual iniciaste tu computadora cuando te han instalado el técnico ¿no? tenías un usuario con contraseña o entrabas solito sin contraseña a ver no sé si ahí me ayudas por ahí para poder ver ¿qué hacemos? Entraba solo sin contraseña solo sin contraseña entraba profesor ya entonces por ahí va un poco el detalle a ver ¿y qué pasa si no le colocas contraseña? a ver intenta por ahí Joaquín tú también tu usuario que tú tenías lo primero entraba con contraseña el primer usuario bueno antes de crear este de acá hola ¿con contraseña o no? ¿me escucha? sí, sí, sí sí lo escucho no este también digo que de repente el que me vendió la laptop habrá agregado una clave ¿no? porque cuando me vendió realmente en la imagen de inicio salía una imagen entonces yo la quería cambiar como no sabía tanto después un amigo me ayudó a cambiar la imagen ya puse otra imagen porque incluso salía esa imagen con otro nombre con otro nombre de Armando o algo así entonces digo de repente era una clave por eso es que ahora no pero bueno cuando tú prendías tu máquina y de repente entraba ¿no te pedía contraseña? no tenía nada ah ya entonces por ahí está el detalle con ustedes justamente ahí coincide que ambos no tienen contraseña o no sé si alguien más ahí del grupo que entra a tu usuario sin contraseña y tiene este mismo problema ¿no? por ahí escríbeme con chat también claro y más va por el problema de la contraseña es posible que por ahí venga el tema ahora ¿qué hacer ahí? miren vamos a ver eso ¿ya? sí se puede resolver no se preocupen miren como ahí ustedes como ven no tienen la imagen que me estaba mandando solamente me dice ¿no? que le dice ahí siguiente y no hay otro botón cancelar o retroceder etcétera entonces ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? es hacer un reinicio al computador profesor pero no hay botón de reinicio así es ahora le voy a explicar un poquito de eso ustedes ya por lo menos Joaquín y Carla a ver y ahí le esperamos nosotros no hay problema para que se conecten de nuevo lo que traten es de presionar su botón de encendido sea de la laptop o sea si tienen el otro equipo donde ustedes prenden ya pero un ratito a ver creo que me entiendan ahí si ustedes primero intenten solo como prendiendo o sea presionan el botón y sueltan ¿no? como si estuvieran encendiendo un oquito y observen si algo de mensaje en la pantalla les sale apagar reiniciar algo así ¿ya? si no les sale o sea no pasó nada digamos lo otro el segundo paso que vamos a hacer ahí es presionan el botón no lo sueltan o sea lo presionan hacia adentro no sueltan su dedo todavía esperan 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 y solito su máquina se va a apagar digamos ese es un modo de apagado cuando tenemos un caso de estos que no tenemos opción la máquina no nos obedece para salir ¿ya? no daña el equipo por si acaso claro lo único que si todos los días hago eso si podría yo afectar en un momento ¿no? pero por una vez o dos veces etcétera que se hagan no hay cualquier problema ¿ya? así que no se preocupen entonces lo que hacen es presionan esa tecla ¿sí? presionan y esperan unos segundos solito hasta que su monitor se quede oscuro negro y apagado se va a notar que todo se apaga presionan la tecla de encendido una vez que se hace eso vuelven a encenderlo ¿sí? va a salir otra vez su Windows ¿sí? va a salir su Windows y en ese momento seleccionen ese usuario ¿ya? seleccionen ese usuario para poder el usuario inicial no el del correo el usuario inicial para que le coloquen una contraseña ¿sí? ah ¿ya? y me dice ya lo último me dice y me dice y me dice y me dice y me dice a mi correo el correo ah ya a ver por ahí este es el otro detalle de repente a ver que eso también no sé si Joaquín de repente también está haciendo algo parecido Joaquín esto ¿tú también lo estás agregando como familiar o lo estás agregando como nuevo usuario? cuando nosotros vamos sí, sí dígame dígame intento sin clave a ver primero intente sin clave su compañera Carla si le pasó ya a ver fíjate o sea cuando te pide contraseña no le coloque contraseña dele siguiente a ver ¿qué pasa? pero no me sale la opción de siguiente no en esa imagen donde te decía la contraseña es incorrecta ya abajo hay un botoncito al final no te dice siguiente o sea bueno borras la contraseña o sea cuando te pide contraseña no le coloques nada en blanco ¿sí? y dele siguiente hermano hay botón siguiente ahí abajo a ver espere un ratito en favor está cargando ya sí, sí, sí no es verdad miren lo que ocurre es esto a ver en caso de Carla bueno ya estoy viendo un poco por dónde podría estar ¿le pasó? me sale el siguiente siguiente me ya pero en blanco no le coloques contraseña bueno claro ya ahí me dice dirección de correo en un número un número de teléfono un nombre de Skype válido dice ya pero algo más ahí o si no a ver captúrame y mándame por WhatsApp para poder ayudarte a ver esa ventana ya 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 a ver acá Carla me dice que agregó como familiar ya entonces por ahí está un poco el detalle ¿no? o sea lo que hay que hacer los correos cuando creamos agréguenlo abajo primero como familiar sí o sea lo que pasa es que uno actúa por ejemplo vamos a poner yo estoy agregando este familiar como en caso de su cuenta correo entonces el usuario principal que ahorita el que no tiene contraseña es el que actúa como papá vamos a decirlo así o el mayor de la casa ¿no? entonces cuando agrego un familiar lo primero que me va a decir es confírmeme su cuenta de usted del que está agregando entonces como no tiene contraseña pues simplemente tiene que hacerlo en blanco por eso por ahí por ejemplo si le dejó pasar por ejemplo a Carla lo que cuando tiene que le dije agregue usuario agréguenlo abajo donde dice otros usuarios entonces ahí no van a tener ese inconveniente ¿ya? en eso lo único de repente por ahí estaba el tema de que ¿por qué a ustedes son los únicos que les estaba saliendo? me estoy colocando como familiar claro y me dice ya lo último me dice indicación enviada se envió invitación a mi correo electrónico que creé de 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 entonces no no hay problema mire eso ya no importa déjelo el familiar agregado arriba abajo donde dice agregar otra persona a este equipo ahí agregue ¿sí? ¿por qué? porque abajo es donde vamos a crear como si fueran usuarios que no son familia de nosotros ¿no? y el de arriba lo que aparece aquí por ejemplo yo le puedo decir bueno acá normalmente no no solamente debe parecer seguro que eh pendiente algo así ¿no? invitación pendiente le va a salir un mensaje ahí entonces ahí no esto no se preocupen déjenlo ahí total eso no va a afectarnos aquí abajo tienen que agregar ¿para qué? una vez que agrega como le dije cierran esa sesión que si es bueno que el administrador o sea el usuario que tiene ahorita le coloque en contraseña ¿y cómo se coloca por esa contraseña a ese usuario que estoy ahorita? en opción inicio de sesión ¿no? aquí es donde dice eh contraseña que bueno acá no me sale porque el mío es con correo mira un ratito ustedes ahí ya yo salí acá miren yo voy a un ratito aquí porque este es mi correo ¿no? con correo yo no tengo ya no me sale la llavecita como usted es su primer usuario que el técnico el vendedor le ha dado es solamente con un nombre le voy a colocar acá miren entonces cuando entro a las opciones de inicio de sesión es donde sí me va a salir ya sí me va a salir la llavecita y como no tienen contraseña ustedes tienen que colocar una contraseña ¿no? miren yo voy acá configuración recuerden configuración ¿ya? entro a cuentas opciones de inicio de sesión donde han estado bueno ¿no? configurando un poco su PC en esta parte del PIN y todo esto acá está la contraseña miren entonces como ustedes no tienen contraseña entran directo háganle un clic ahí y ahí le agregan la contraseña el mío me dice cambiar porque yo sí tengo una contraseña ¿no? entonces ahí agreguen una contraseña una contraseña que ustedes no se olviden lógico pero a la vez tienen PIN también ya tienen dos opciones para accesar si eso háganle en este usuario que están seguramente es el usuario que están todavía iniciando ustedes cuando ya crean el usuario entonces con acá con su con su correo ahí es donde cierran su ventana van aquí le dicen cerrar sesión también en este usuario cierran sesión para yo poder mi ventana que sale entrar a mi correo y darle la contraseña ¿no? y ahí debe pasar los pasos que han visto acá en mi pantalla y yo mire profesor ¿en qué momento colocó esa imagen que no la he visto? no necesité colocar ¿por qué? porque en un hace ¿cuándo fue? en enero que estaba editando yo en sistema Sony un Windows 10 yo ahí configure este este esta cuenta con esa imagen y eso se queda grabado ¿qué imagen tienes? ¿qué fondos tienes también inclusive? entonces cuando yo vuelvo a crear en otra PC automáticamente eso se actualiza y yo ya tengo ¿cómo ven? yo ya tengo mi imagen de usuario no en ningún momento le he agregado ¿recuerdan? yo he estado acá en configuración ¿no? porque ni siquiera tengo esa imagen acá en esta computadora que es el virtual ¿no? acá en esto ni un momento he entrado aquí porque si entrar aquí miren que me dirigiera ¿en qué carpeta se encuentra? pues no ni siquiera en imágenes ¿no? todavía no no tengo imágenes acá o sea no no hay ninguno ¿no? pero justamente es eso ¿no? que ya se autoconfigura ¿sí? a ver Carla la mesa ah ya eso sí el profesor ya me dejó crear este mi usuario pero me me dejó automáticamente como administrador ah ya perfecto sí si ya le dije automático es administrador porque siempre el correo lo toman como administrador eso es bueno entonces esa con esa van a controlar todo su PC y van a ver que eso es lo ideal o sea Microsoft de los dos que ahora ya hemos aprendido a usar crear nuestro usuario con como cuenta local que es solo un nombre no pide correo entonces eso versus crearle el usuario con correo con correo vas a tener todos los servicios activados ya en Windows 10 en la cual ustedes tienen justamente la posibilidad de descargar de la tienda porque recuerda en su momento también nos salió un mensajito de iniciar sesión bueno acá ya lo necesitas ¿sí? a ver a ver envíeme esto entonces tienes esas opciones para poder utilizar ¿no? utilizar cuando vas a vas a usar ya los la tienda la descarga de programas etcétera que tú vas a poder en este caso ¿no? descargar y todos los todos los apps bueno los programitas que tenemos ahí y ahora vamos a ir viendo cómo se declara a ver Carla me dice a ver en la barra de direcciones y presione intro las ventanas y pestañas de tu navegador se restaurarán fíjese arriba en la barra de direcciones le dice escriba restart claro aquí se quedó como lo tuvo que cerrar solo por el motivo escríbale eso de ahí arriba en Chrome solo restart así como está sin el Chrome y y solito debe abrir sus ventanas que se quedó entre ellos la la sesión seguramente de esto ¿no? para que se reactive ahí fíjese a ver presión enlo debe debe salir eso por eso es que no le no le estaba funcionando su micrófono ahí en el ¿cómo se llama? en el en el grupo acá del MITS ¿sí? vale un restart nomás ¿no? fíjese ahí ya entonces a ver jóvenes estamos aquí ¿ya? aprovechemos aprovechemos un poco conocer aquí estamos hablando de tienda hace un momento ya vamos por la tienda ¿sí? en la tienda en la tienda yo voy hablando un poco más a ver para que esto ya ahí se vea completo ya entonces miren la tienda lo tenemos acá abajo que usted ve una bolsita blanca de puntito de colores esa es la tienda acá también está no bueno acá en este caso en el real acá también lo tengo ¿no? ¿ya? lo puedo hacer en el virtual y en el real igual entonces si yo hago clic en esa bolsita clic me va a abrir Microsoft Store le dice ¿no? ahí está a ver y yo hago lo mismo acá miren hago clic en el real estoy diciendo mi computadora real va a abrir la tienda ahí está así le va a salir a ustedes seguramente y ahí está cargando y le va a mostrar una ventana en la cual pues le va a dar ¿no? esta imagen seguramente igual Age of Empires ¿no? 2 ¿no? en la cual es un es un software ¿no? que se compra ¿ve? pero tenemos tenemos aquí esto también para poder ver qué otros tipos de programas descargar o sea no solamente como han visto ustedes descargamos temas ¿verdad? no podemos descargar directamente también ¿no? y esto bueno aquí bueno diferenciado acá esto acá está en español ¿ve? en español entonces yo lo que acá voy a hacer es ir a buscar qué es lo que yo quiero qué es lo que necesito y como qué cosa profesor hay aquí bueno tenemos nosotros aquí miren si quiero ir por juegos acá arriba ¿no? juegos porque ustedes si revisan si revisan su su Windows no tiene o algunos vienen por ejemplo acá ¿no? viene en esta parte cuando hace clic inicio en esta parte de repente por ahí ya le viene el solitario algunos algunos puede ya venir incluido ¿no? por ejemplo acá este Windows que es nuevo si yo le hago clic en inicio miren acá viene dice entretenimiento en inicio ¿qué hay entretenimiento profesor? le hago clic y ahí me va a abrir qué cosa tiene entretenimiento perdón acá en Windows y acá ¿no? entretenimiento y acá más o menos me dice quiénes son por ejemplo esto habrán algunos seguramente jugados ¿no? Candy Crash y así algunos algunos que ellos hay pero por ejemplo acá también veo yo solitario ¿no? pero y podría yo otros otros juegos bajar por ejemplo si quisiera si para eso justamente estamos abriendo aquí ¿no? los juegos y juegos ¿de qué tipo está buscando usted? ¿no? ah bueno yo puedo bajar aquí miren hay Angry Birds hay todo pero algunos de ellos son de pago otros son gratuitos ¿cómo me aseguro que sean gratuitos? bueno lo que tengo que hacer es sigo bajando y me voy donde dice principales juegos gratis porque acá arriba verán los principales vendidos como dice acá ¿no? juegos más vendidos porque supone que cuesta cada uno tiene algunos dice gratis algunos dice 100 soles 100 soles ¿no? hay juegos que tienen costo ¿ya? costo pero acá voy directamente dice gratis ver todos los más de 99 juegos por encima de los 100 juegos si yo le doy aquí me va a abrir solamente los gratuitos ahora ya ¿no? y ahí tenemos mira un montón usted va viendo cuál le gusta cuál no le gusta así que por ahí ahora profesor pero yo quisiera algo que también le saque provecho de repente estos jueguitos no me gusten esos de disparar no me gustan ¿no? bueno tiene de por ejemplo carro etcétera pero igual entonces acá tiene incluso para clasificar por categorías acá ve usted tres rectángulos bueno aquí por categorías y acá mira acción y aventura de cartas casinos etcétera incluso educativos también ¿cómo se hace educativos? no sé no entiendo a ver un clic que también hay juegos educativos claro que sí el ajedrez es uno de ellos ajedrez si tiene niños en casa acá tiene también mira a ver para que aprendan a sumar ¿no? pues ahí tiene ¿no? para hacer descarga tienen para hacer ¿no? rompecabezas y así esas cosas entonces si usted quiere vamos a poner el ajedrez acá hay bastantes ¿no? pueden ahí hacer buscar cuál les puede interesar ¿no? entonces vamos a poner el primer hito ya igualitos son todos ¿ah? igualitos son todos ¿qué hago? voy al que quiero clic ya un momentito ya está ¿qué le digo? has ¿no? ya has adquirido este juego dice ¿no? muy bien quiero instalarlo clic porque esto alguna vez depende de lo descargado con mi usuario pero yo quiero descargarlo ahorita ya está descargando ¿no? obtener que sale el botón igual que ustedes han descargado el tema igualito ahora lógico algunos van a demorar un poco más ¿por qué? porque los juegos o los programas etcétera son más pesados o sea no es como fotitos nada más digamos ¿no? acá si yo voy leyendo dice el ajedrez tiene 100 niveles de juegos ¿no? ajustables y basados en el motor o sea seguramente hay pues de nivel básico un jugador intermedio un jugador avanzado ¿no? algo así y dentro de eso pues tienen montones de juegos que pueden hacer niveles de jugadores ¿no? pero bueno ahí está me está descargando claro este jueguito ahí está descargando son pesa casi 96 megabytes ahí está descargando y así yo voy descargando bueno profesor ya está descargando ¿puedo buscar otro? sí pero quiero algo a ver que sea más productivo bueno acá está entretenimiento ¿qué son entretenimientos? profesor no es los juegos de entretenimiento no a ver vamos a entretenimiento rapidito para que lo vean ¿ya? mientras el otro está descargando whatsapp desktop para la computadora tienes whatsapp ¿verdad? Netflix puedes ver Netflix en tu computadora sí pues si no tienes un televisor o tienes un televisor pues te ocupado tú quieres ver tu Netflix también en tu PC bajas acá en Netflix ¿ven? ya por ejemplo ya abajo mira ya un ratito mientras ahí iTunes Spotify ¿ven? el Zoom ¿se acuerdan que existe una plataforma Zoom? acá también está tiene el Messenger ¿ven? Messenger y así Instagram escáner de Windows y así estos son lo que le llaman entretenimiento ¿vale? profesor y productivos ¿qué son? o client productivos productividad que tienen software también ¿qué carga? a ver y ahí tienen de pago y gratuitos también y así se pueden un poquito navegar en todo esto hay ofertas bueno ofertas vamos a ver de qué tipo básicamente de los que se compran ¿ven? se están dando ofertas ¿no? hay un descuento antes estaba tanto ahora tanto así como normalmente pues uno ¿no? va a las ofertas que tiene ¿no? ahora profesor pero tanto juego yo quisiera por ejemplo me ha gustado por ejemplo jugar Ludo a mí me gusta jugar Ludo o me gusta jugar Monopolio hay también Monopolio aquí hay Ludo o Ajerez ya lo hemos visto ¿no? ah sí pues puede buscarlo tiene una lupa acá buscar mire y le escribe por ejemplo Monopolio a ver Mono y ahí va a salir ¿verdad? y descarga pues uno de ellos ¿no? descarga lo prueba si le gusta ¿está bien? si no lo desinstala vuelve ahorita vamos a ver cómo se desinstala un juego de estos que se descarga desde la tienda pero acá tiene para descargar uno por uno va descargando y probando ¿no? porque son varios tipos diferentes fabricantes lógicamente usted lo prueba es lo bueno acá tú puedes descargar probar todos estos que están en la tienda están libres de virus eso es lo bueno o sea no es como cuando usted se va por Google a buscar juegos en la internet y no sabe dónde está descargando y por ahí podría meterse un virus acá no de la tienda así como tiene en este caso el Android su tienda todo lo que está ahí se supone que está revisado por ellos y no hay virus ¿no? entonces se puede acá buscar profesorio quiero por ejemplo este juego que le decía Ludo Ludo busco Ludo ¿no? y ahí está mira un montón de programas de juegos de Ludo ¿no? y podría descargarlo ¿verdad? de la tienda de la tienda de la tienda Gracias.